Hola, muy buenas tardes, pues mire, muchos de estos vehículos fueron robados y otros gemeliados, como es el caso de estas motocicletas que les voy a mostrar. Por ejemplo, estas dos tienen la misma placa NSM60D, estas dos corresponden a la misma placa y las autoridades se dieron cuenta gracias al peritaje que hicieron. Igual pasa con estas dos motocicletas, DAU07E, también están gemeliadas. Sin embargo, si usted quiere saber cómo puede hacer para recuperar su vehículo y si su vehículo fue recuperado por las autoridades, en el siguiente informe les explicamos cómo lo pueden hacer. Javier Usuga llevaba semanas esperando el reencuentro con su Blanquita, una camioneta que le habían robado en la localidad de Suba. El anhelado momento ocurrió. Hoy, luego de un mes, el vehículo fue entregado a su dueño. Yo pensé que el vehículo estaba descuartizado, que no lo íbamos a volver a encontrar y que se había perdido definitivamente y ese momento fue una emoción, no lo podía creer, no podía asimilar el momento. Esta camioneta había sido inmovilizada por las autoridades, luego de que la encontraran abandonada en una vía de la ciudad y había sido trasladada a los patios del sector de Álamos. Lo mismo le pasó a Cleófiro Espitia. La recuperaron en un retén. ¿Cómo se lo habían robado? La abrieron y se la llevaron. ¿Hace cuánto? El 20 de julio a las 5 y cuarto de la mañana. Sin embargo, al momento de hacer el peritaje, la policía se encontró con la sorpresa de que estos vehículos habían sido robados y gemeliados y sus conductores no lo sabían. Según las autoridades, en el país se han recuperado en el 2017 más de 1.300 vehículos que fueron gemeliados y hurtados. Estas motos y estos vehículos particulares fueron recuperados por la Policía de Tránsito durante esta semana en la capital de la República. En total, se recuperaron 35 automotores. Llamar al 364-8130, extensión 5220. Los atenderemos las 24 horas y allí le podremos dar información si su vehículo está dentro de los recuperados. Además, también puede consultar si su vehículo se encuentra en el listado de recuperados a través de la página www.policia.gov.co o a través de la cuenta de Twitter, arroba Tránsito BTA. Gracias. 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 Gracias.